Buenas tardes, Gana cerca de ti te da la bienvenida al sorteo del Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo 11.613 de hoy, 26 de enero de 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la hora de ganar al instante con raspa y listo. Cómpralo en todos los puntos de venta Gana desde 2.000 pesos y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. Y el número ganador es el 1, 6, 0, 8. Repito, el número ganador es el 16, 0, 8. Felicitaciones para todos los ganadores. Raspa y listo el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.